Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amigo Armando González y hoy en homenaje a los grandes de nuestra música norteña, tenemos el honor de presentarle a un señorón del corrido. Él es el señor Julián Garza, el viejo Paulino. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Gracias a ustedes por venir. Ya saben que mi casa está abierta a todos ustedes, los de los medios, para comunicar lo que sea. Vamos a decir lo que anda bateando por ahí en la música norteña, en los grupos y en todo el ambiente de los medios, todo el ambiente grupero norteño. Oye, don Julián, ¿es don Julián Garza o el viejo Paulino? ¿Cómo le gusta que le digan? Pues no, no me gusta que me digan de ninguna manera, pero no me incomoda que me digan el viejo Paulino, ¿verdad? Pues es un apodo que nació a raíz de un corrido mío que se llama el viejo. Entonces se me quedó el apodo y ya la gente me llama más Paulino que Julián Garza, pero como te digo, no me incomoda, es igual. Oiga, don Paulino, ¿usted nació en? En la hacienda del porvenir municipio Ramones, el 19 de agosto de 1935. ¿Su primer éxito o su primer tema compuesto por usted? Pues fueron varios, fue pistoleros famosos, las tres tumbas, nomás las mujeres se quedan, Jesús Pata de Palo y Luis Aguirre, fueron mis primeros cinco temas. ¿Eso se los grabó, las tres tumbas los grabó los cadetes, fue el primer grupo que grabó? Así es, y los cadetes casi me los grabaron todos. Desgraciadamente se nos fue mero y ya pues no tuvimos grabaciones de los cadetes. ¿Cómo nace ya el señor Luis y Julián con su hermano? ¿Cómo se hace el dueto? Bueno, pues eso fue un detalle que le datió a mi compadre Carlos, el de Carlos y José, dijo que teníamos buenas voces, buen estilo, que podíamos grabar un disco y entonces él nos consiguió la oportunidad de grabar en discos Falcón, en Macal, en Texas, y ahí grabamos nuestro primer disco que hasta por cierto, mi compadre Lupe Tigrina fue el que nos lo acompañó en nuestra primera grabación. ¿Cuál fue la primera grabación? ¿De ahí desprendió el sencillo? Bueno, fue un corrido que se llama El Valle de Cara Blanca, es un caballo. Ese fue el primero. ¿De ahí ya le siguieron cuántos años con usted, con su hermano? Pues fueron alrededor de 30, 32 años que anduvimos juntos mi hermano y yo y grabamos un promedio de 100 discos de larga duración. ¿Cuántas composiciones que usted se acuerde o que si las tiene registradas, cuántas lleva? Pues deben ser como unas 180. Se retira su hermano Luis y usted ya empieza con un disco que se llama Era K, El Viejo, ¿verdad? No, 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 eso lo grabamos todavía mi hermano y yo. A eso todavía estaba Luis ahí y ahí nace el apodo del viejo Paulino. Ahí nace el apodo del viejo Paulino porque pues nos dieron inmediatamente el disco de oro y pues se vendieron como 100 mil copias en el primer mes, hermano. Fue un éxito de los poquitos que tuvimos. Señor Julián o señor Paulino, ¿qué fue del romance con la pavo? ¿En qué quedó? Platíquenos. Bueno, no, nunca hubo un romance. Pero andaban muy juntos, de hecho grabaron un tema, ¿no? Pues sí, pero eso no quiere decir nada. Yo le ayudé, el vato me invitó a que le ayudara a estar segunda en ese disco y fui con mucho gusto a grabar ese disco. Pero de ahí no pasó, no hubo salidas a ninguna parte ni nada. No, mijito, pues como... Y ahorita, miren, nos está enseñando el señor Julián Garza el libro más reciente que acaba de sacar que se llama Anécdotas y puntadas del viejo Paulino. ¿Qué nos puede decir de este libro, señor Julián Garza? Hombre, pues a raíz de haber leído la biografía de Lalo González Piporro que está muy bien hecha, que me reí para siempre con este libro Yo dije, pues también tengo algo que contarle a mi público de anécdotas y corridos y todo lo que nos pasa. Pero sigue componiendo. No compuesto nada. Hace poco me hicieron un homenaje aquí en Monterrey y compuse un corrido como despedida, ¿verdad? Se llama Acordeones de Oro y Plata. Se llama el corrido que compuse como despedida ya, ¿verdad? ¿Ya lo grabó o apenas está en...? No, 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 no me lo ha grabado a nadie pero vamos a ver quién me lo graba. Señor Julián, la gente nos está preguntando ¿cómo está el viejo Paulino de salud? Pues ando bien, ya la estoy librando. Estuve por ahí una recaída, pero ya estoy bien, ya la estoy librando. Y aprovechando el momento, pues quiero enviar un saludo muy cordial para mi amigo Recta que siga triunfando en su programa. Que no le afloje, que le mueva a la música norteña, que traiga a todos los grupos ahí a su programa y que tú los conduzcas y que todo salga a pedir de boca. Bueno, esto fue el señor Julián Garza, el viejo Paulino, en el homenaje a los grandes de nuestra música norteña. Soy su amigo Armando González y nos vemos en la próxima emisión del homenaje a los grandes de nuestra música norteña.